Bueno, yo primero que nada daros las gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa. Me acompaña la delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Chipiona y el delegado de Servicios Municipales, que es el responsable directo de mantener en decoro nuestra ciudad. Yo quiero felicitarnos, felicitar al pueblo de Chipiona, porque creo que hoy hemos dado un paso importante en lo que es la gestión de este ayuntamiento, la gestión de este municipio, la gestión de los impuestos y de lo que las personas, los ciudadanos de Chipiona, estamos aportando para el mantenimiento de nuestra ciudad. Y yo creo que hoy hemos conseguido un gran logro por parte de todos los ciudadanos de Chipiona en lo que es la gestión de sus impuestos, la gestión de su ciudad. Cuando llegamos a este ayuntamiento, pues nos encontramos con un problema realmente serio, que era que teníamos una contrata de limpieza y de recogida de basura, la UTE, que entendíamos como unos precios totalmente desorbitados y que eran difícilmente, por no decir, imposibles de poder asumir. A los hechos me remito cuando tenemos en la actualidad 7 millones y medio de euros que lo tenemos endosado a una empresa bancaria, a Cajasol, y que están pendientes de reconocimiento de deuda con la empresa 8 millones y medio, lo que hace un montante de 16 millones de euros que tenemos, pues, de alguna manera reconocido de deuda a esta empresa, a los que habría que sumar, pues, la revisión del canon y la actualización de los precios, que conllevaría todo esto sumado a los intereses de demora que el precio o el montante de deuda que podemos tener actualmente con esta empresa supondría casi rondando los 18 millones de euros. Con esta situación nos encontramos con que la revisión del canon de basura, que actualmente es de 4.700.000 euros, tendría que subir a 6 millones. Es un canon que ya venía aprobado de la gestión del gobierno anterior del Partido Socialista de don Manuel García, que fue el que aprobó el primer canon, allá por el año 2006, que ascendía a un montante de 2.294.000. Nosotros entendimos desde el primer momento que era inviable el poder pagarle a esta empresa y, por eso, iniciamos unos trámites, una gestión, para intentar disminuir el costo del servicio. Disminuir el costo del servicio suponía, evidentemente, llegar a unas negociaciones y que una empresa tuviera que reconocer que, teniendo un contrato que le permite cobrar 6 millones de euros al año, pues tendría que reducir ese contrato y ponerlo en unos precios distintos. Eso conllevó a que la empresa, primero, tomara medidas de fuerza. Y las medidas de fuerza eran que, si no cobraba, pues no pagaba. El no cobrar la empresa que venía sin cobrar desde hace dos años, sin cobrar un solo duro, pues ha hecho que la empresa, al final, tome la decisión de no pagarle a sus trabajadores. Y nos encontramos con unos trabajadores que, durante el mes de diciembre y durante lo que llevamos del mes de enero, no ha cobrado un solo duro. Evidentemente, la postura de los trabajadores fue la de presentarse a este pueblo con una manifestación, en principio, y después con una huelga para no recoger la basura. Yo tengo que felicitar y darle las gracias al pueblo de Chipiona, al pueblo de Chipiona y a todos los ciudadanos de Chipiona, a todos los ciudadanos de Chipiona que han sabido demostrar, tener coherencia y ser pacientes y aceptar una negociación, una negociación que les ha llevado a mantener un pueblo en las condiciones que hoy lo tenemos, sucio y con acúmulos de basura que ya conllevan ciertos riesgos para la salud. Evidentemente, no es fácil que los ciudadanos hayan podido soportar 11 días de huelga sin hacer ningún tipo de manifestación en contra de un Gobierno. Y yo tengo que agradecerle a todos los ciudadanos que hayan tenido la confianza en este equipo de Gobierno y que fueran conscientes de que estábamos gestionando lo mejor posible sus intereses, que es lo que al final hemos podido conseguir. Pues hemos conseguido hoy, y lo podemos decir ya tranquilamente y de cara a todos, hemos podido conseguir que la empresa reduzca el canon a 2.500.000 euros. Hoy el contrato de la basura de Chipiona pasa a ser de 2.500.000 euros. Con lo que quiere decir que hemos sido capaces de gestionar una bajada del contrato de los 6.000.000 que podía haber sido, o de los 4.700.000 que actualmente tenemos, a 2.500.000. Yo creo que ha sido un logro importante a la hora de gestionar los intereses de los ciudadanos. Un logro que hemos sido capaces de llevarlo a cabo por la actitud que han presentado los ciudadanos de Chipiona, manteniendo la coherencia y siendo capaces de soportar una situación como la que hemos venido manteniendo durante estos 11 días. También tengo que agradecerle, por supuesto, a los trabajadores de la UTE, el hecho de que después de dos semanas de huelga, bueno, pues no hayan sacado tampoco las cosas de contexto y que se hayan mantenido en una actitud de fuerza, impidiendo el que se pudiese recoger toda la basura de nuestro pueblo, pero de alguna manera colaborando para que este acuerdo que hemos llevado a cabo con la empresa hoy sea una realidad. Hoy podemos decir públicamente que la huelga se ha sido desconvocada. Mañana tendremos cinco camiones con todo el personal de limpieza de apoyo a esos cinco camiones para intentar recoger la basura. Estamos calculando que puede haber del orden de 300.000 kilos de basura actualmente acumulada en nuestra ciudad. Los cinco camiones esperamos que puedan recoger del orden de 120.000 a 150.000 kilos, lo que quiere decir que para el domingo, si Dios quiere, con la presencia de cuatro camiones, prácticamente podremos decir que hemos recogido toda la basura que se ha acumulado durante estos 11 días. Darle, por supuesto, las gracias a los ciudadanos, darle las gracias a la empresa por permitir o por admitir esta bajada de contrato, darle las gracias, por supuesto, a los trabajadores por el hecho de que al final, inclusive teniendo que disminuir su sueldo, porque lo hemos equiparado al sueldo que hoy cobran todos los funcionarios de esta casa, y teniendo que disminuir incluso su sueldo, han sido capaces de admitir el desconvocar esta huelga. Hoy tiene ya la orden la empresa de hacer el pago a los trabajadores del mes de diciembre que se les ha deuda, y bueno, y nosotros también hemos cumplido con nuestro compromiso de hacer un documento donde se recogen, pues, todos estos acuerdos que queremos firmar y que tienen que ser aprobados en el Pleno. No olvidemos y no olviden los ciudadanos que no es fácil haber llegado a esta situación. Hemos aportado también los 150.000 euros que realmente se necesita ahora mismo para poder pagar la nómina del mes de diciembre, se la hemos aportado a la empresa para que puedan cobrar los trabajadores, y no olvidemos, como decía antes, que en el Pleno el Partido Popular tiene ocho concejales y que necesita el apoyo, por lo menos, de algún otro grupo político. Es por eso que yo quiero también, desde estos micrófonos, agradecerles públicamente la colaboración y la coherencia que ha prestado el Grupo de Izquierda Unida, que en todo momento, en todo momento, y lo tengo que decir con todas las letras, en todo momento, ha estado presente con nosotros, en todas las negociaciones, trabajando codo a codo, no con el equipo de Gobierno, sino con este pueblo, para intentar llegar a este gran acuerdo. Creo que hoy nos tenemos que felicitar, tenemos que facilitarnos todos los ciudadanos de Chipiona por haber conseguido el reducir la contrata a esta situación. Tenemos que felicitar, por supuesto, al Grupo Popular, la coherencia a la hora de trabajar, y al Grupo de Izquierda Unida, por haber permanecido atento y presente en cada una de las negociaciones. Siento que no hayan podido estar en esta rueda de prensa con nosotros, acompañándonos, como me hubiese gustado, pero evidentemente, cada grupo tendrá que hacer sus valoraciones de manera distinta. A mí me toca hoy hacer unas valoraciones más que como representantes del Partido Popular, como alcalde de este pueblo, y como alcalde de este pueblo, lo que quiero es felicitarnos, darle las gracias a los ciudadanos, darle las gracias a todas las personas que han hecho posible que lleguemos a este acuerdo y decir que la gestión del Partido Popular, de Antonio Peña, del alcalde de Chipiona, ha conseguido que de los posibles 6 millones de euros que podíamos tener que pagar a partir de este momento por la contrata de basura, hemos pasado a 2.500.000. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Perdón. Se había estimado dentro de las negociaciones que posiblemente el ayuntamiento rescataría parte del personal, sobre todo lo de limpieza diaria. ¿Esto cómo ha quedado? Pues se lo explico perfectamente. Una de las premisas que nosotros tuvimos al principio de toda esta negociación era el hecho de salvaguardar, de defender que no se perdiera un solo puesto de trabajo. Evidentemente, la primera oferta que nos llega por parte de la empresa es una reducción del 25% del costo de la contrata, pero conllevaba una reducción del 25% del personal. Esta reducción se iniciaba precisamente por los más débiles, que son las 17 personas que están trabajando a tiempo parcial los fines de semana. Nosotros, evidentemente, primero, no estábamos en ningún momento de acuerdo con que hubiese una reducción de personal, porque la primera promesa, y creo que lo primero que tenía que defender este ayuntamiento, este alcalde, este representante de los ciudadanos de Chipiona, era el que no se perdiera ni un solo puesto de trabajo. Y es por eso que la primera iniciativa de la empresa, de la reducción del 25%, no la aceptamos. Y sí fuimos capaces de poner sobre la mesa el hecho de que estas 17 personas, que teníamos que disminuir de los fines de semana, nosotros éramos capaces de absorberla en nuestro ayuntamiento, en una empresa municipal, concretamente, en este caso, Caipioni, para llevar a cabo lo que es el servicio de limpieza los fines de semana. A continuación de esto, pudimos abrir un poco el abanico y una idea que nosotros hemos barajado desde el primer momento, porque entendemos que el costo del servicio sería mucho más rentable para el ayuntamiento si lo llevase directamente al ayuntamiento y no a través de una empresa privada, bueno, pues el costo del servicio se podía reducir intentando rescatar al máximo de nuestras posibilidades, pues al personal, a la maquinaria y a los servicios que conlleva la empresa útil. Le propusimos a la empresa el rescatar el servicio de limpieza viaria y después de muchas negociaciones hemos llegado a un acuerdo y rescatamos el servicio de limpieza viaria, pero solo el personal, no el servicio mecanizado, porque entendemos que el servicio mecanizado, pues conlleva la compra de barredoras, que estamos hablando de 40 millones de pesetas cada barredora, unos mantenimientos de mecánicas y demás que no estamos ahora mismo capacitados para ello, pero sin embargo sí podríamos observar lo que era la limpieza viaria, que es lo que no se recoge en el canon que pagamos todos los ciudadanos con nuestra basura. Esto a bote pronto puede suponer un costo a este ayuntamiento de aproximadamente unos 80.000 euros mensuales, con lo cual es verdad que podríamos decir, que seguramente algún grupo político ya lo intentará manipular, podemos decir que el costo de la empresa de los 2.500.000 habría que sumirle por los 80.000 euros que podría suponer este aumento. Hombre, yo creo que hay que agradecerle a todos los sindicalistas, a todas las personas que representan a los trabajadores, tanto de la UTE como del Ayuntamiento de Chipiona, la predisposición a que esta situación se pudiera atraer de una manera lógica, que no hubiese problemas a la hora de acoger a estos trabajadores de la UTE y para ello teníamos que tener el consenso de todos los sindicatos, de los trabajadores de este ayuntamiento, que todos han prestado su colaboración y han prestado su apoyo a esta medida y teníamos que tener, por supuesto, también el consenso, el beneplácito, por decirlo de alguna manera, de todos los sindicatos, de todos los trabajadores de la UTE. Nosotros hemos estado aquí negociando con todos los representantes sindicales, tanto de la UTE como del Ayuntamiento y al final llegamos al convencimiento de que lo ideal sería hacerlo de esta manera. Por tanto, independientemente de todo, yo creo que ha sido un logro importante. Hemos tenido que gestionar mucho, trabajar mucho para poner de acuerdo a grupos políticos con ideas distintas. Hemos tenido que trabajar para poner de acuerdo a una empresa y ser capaces de que ésta asumiera la bajada del costo de la contrata y hemos tenido que ser capaces de poner de acuerdo a los trabajadores de la UTE y a los trabajadores del Ayuntamiento para que esta situación en la que tendrían que pasar trabajadores de un lado a otro, pues sea de una manera normal, de una manera normalizada, sin afectarle a nadie. Muchas gracias.